Laura Núñez, la asistente del Príncipe de la Canción por 19 años, desmiente categóricamente las declaraciones de José Joel y de Cuauhtémoc Sánchez en relación a que ella tuviera conocimiento de que Sara Salazar, la esposa y hoy viuda del Príncipe de la Canción, tuviera una affair. Sí, que tuviera una aventura con un chofer. Así es, amigas, amigos, ¿cómo están? Yo estoy Leola Alegre, comadre, y espero que estén muy bien. Y así es, en esta tarde no podía dejar pasar la muy importante declaración de Laura Núñez, la asistente por 19 años del Príncipe de la Canción, Su Sombra, quien estaba siempre con él, se niega a firmar y desmiente categóricamente. En una entrevista a Chisme No Like, las declaraciones de José Joel el día de antier en que dijo que Sara Salazar, la viuda del Príncipe de la Canción, hubiera tenido una aventura, una affair y hubiera engañado al Príncipe de la Canción con un chofer. Dijo que ella jamás realizó lo que dijo José Joel, que ella nunca siguió a la señora Sara Salazar por algo así, en este sentido, y fue muy categórica al decirlo. Además, estaba cerca de la tumba del Príncipe de la Canción, y es evidente que ella no va a decir una mentira. Y su actuar, su manera de comportarse fue muy correcta, y se la alabamos. Las gentes que queremos mucho al Príncipe de la Canción, pero además yo quisiera ahondar, agregar, que si esto hubiera sido así, las personas que eran muy muy amigas del Príncipe de la Canción ahí en Miami, y mencionan directamente a Rey Bárbaro, por ejemplo, y a Carmelita, su amiga por 30 años, ellos tendrían alguna pista, tendrían algún... Ellos sabrían, tendrían conocimiento de que algo así hubiera pasado, y el Príncipe de la Canción jamás dio referencia de un hecho así. Y además al señor Cuauhtémoc Sánchez, yo lo conozco, es muy buena persona, fue su amigo personal del Príncipe de la Canción, yo no niego eso, yo ya lo tengo eso constatado, los he entrevistado a todos, he visto el respeto y la cercanía que tienen todas las personas que fueron cercanas al Príncipe de la Canción. Pero una cosa nada más, yo le quería refutar también, contradecir, es cuando él afirma que Sarita Sosa no se parece a José José, que no le ve parecido, ahí sí ya, pues no coincide, ¿verdad? Y de acuerdo a esa declaración, pues ya ponemos en duda muchas cosas que nos dice. Realmente es tanto el deseo que tiene él de complacer o de confirmar ante nosotros que él está del lado de José Joel, porque de hecho ahí es su asistente y lo está acompañando a cada momento, lo acompañó también en su campaña política de José Joel, que dice cosas que en realidad pues tenemos que refutar 100%, pero retomando el día de hoy, Laurita Núñez, que estaba en el panteón muy cerca de la tumba del Príncipe de la Canción, desmintió esas declaraciones que hizo el señor Cuauhtémoc Sánchez el domingo, en el homenaje al Príncipe de la Canción, que en realidad no era el momento, como decía mi padre, que era maestro de la UNAM, no era el momento ni el lugar oportuno de hacer esas declaraciones, no venían al caso, él dijo que la señora Sara Salazar, repito, lo dijo el señor Cuauhtémoc Sánchez, que la señora Sara Salazar, quien fuera la esposa del Príncipe de la Canción por 24 años, ella tuvo una aventura con un chofer, de lo cual no hay ninguna prueba, ningún mensaje, ninguna fotografía, nada, ¿verdad? Y me permito también, además de Laurita, refutar esa afirmación, porque lo sabrían las personas muy cercanas de Miami, que son Rey Bárbaro, por ejemplo, o su amiga Carmelita de José José, ellos lo sabrían. Sería una cosa que no hubiera podido pasar desapercibido y que el Príncipe se los hubiera contado porque eran sus confidentes. Pero bueno, ya tenemos también otra de las personas, que se los digo de una vez, de las más cercanas al Príncipe, incluyendo al señor Cuauhtémoc, también es Laurita Núñez. Y Laura Núñez, ahí en esa entrevista, que la ven miles de personas, Laura Núñez se niega a afirmar que ella supo, tuvo conocimiento, de que Sara Salazar tuviera un afer, tuviera una aventura durante su matrimonio con el Príncipe de la Canción. Y que ella nunca, o sea, está refutando las afirmaciones de José Joel que le dijo el señor Cuauhtémoc, y que ella nunca siguió a espiar a la señora Sara Salazar por este motivo. Cosa que me parece muy, muy de reconocer. Porque una cosa es el hecho de que tengan diferencias, porque ahorita están con lo de los bienes y lo de la herencia, que se pone muy tenso entre los hermanos, y otra cosa es sacar cosas que no vienen al caso. Es muy delicado, es muy aventurado, don Cuauhtémoc, hacer una afirmación así, sobre todo sin pruebas. Porque además José José jamás hizo una referencia de Sara Salazar en ese sentido. Al contrario, decía que ella lo quería mucho. Pero yo digo, si tienen diferencias en cuestiones monetarias, están luchando por lo de la herencia, los hijos de acá tienen derecho a sus regalías, a lo que usted quiera, una cosa es eso, y otra cosa es meterse en camisa de once varas. Está difícil afirmar una cosa así sin pruebas. Y suscríbanse, no me olviden, denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese video. Y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista y chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!